Segundos apenas arrancan los competidores. La largada es bastante pareja. Viene rápidamente por la parte central de la cancha el número 5. Les emparo Sean Lesdrama a tratar de buscar la punta por el centro. Harkon se le acomoda en el segundo. En el tercero por la parte de Stenowell Rearing. En el cuarto intenta meterse en la pelea Lucky Ron Norton. El quinto vienen dejándoles en par September 10. Más atrás mejora el número 10. Ahí está en correr junto al número 3. Read for Reward. Mientras que el 8 Frozen Money está en la última colocación. El 5. Sean Lesdrama está adelante. Harkon lo persigue en 22-4. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero viene apareciendo por la parte externa Lucky Ron Norton. Al cuarto mejora Einstein Corred por la parte externa. En el quinto se queda September 10. Luego viene quedándose el ejemplar de World Reading. Más atrás se viene quedando Read for Reward. Mientras que en los últimos lugares aparece Frozen Money. Por la parte central de la cancha Harkon está desplazando. Y se viene al primer lugar. Sean Lesdrama se resiste por dentro. En el tercero Lucky Ron Norton. En el cuarto mejora September 10 por dentro. En 46-2. El parcial para la media milla Harkon en punta. El de Michael Maker saca ventaja de un cuerpo sobre el 5. Sean Lesdrama que está en el segundo. Viene pasando en el tercero September 10. Al cuarto mejora Lucky Ron Norton por la parte externa de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reward. Es la primera valia del Rainbow Six. Harkon en punta. Sean Lesdrama por la parte interna. Tratar de buscarlo. Se defiende Harkon en el primer lugar allá. Levante el jinete del 5 y busca afuera. Domina Harkon la competencia. El Charles Drama está en segundo. En el tercero September 10 pero se escapó el 6. Harkon va a ganar Harkon. Ganó Harkon número 6. En el segundo para el 5, Sean Lesdrama. Tercero para Raid for Reward. Cuarto September 10. Atención, hay observación y puede haber reclamo en la carrera.